Son ligeros para mejorar su maniobrabilidad, pero a su vez capaces de transportar en el aire entre 2 y 3 kilos. Y lo más importante, diseñados y fabricados por estudiantes de ingeniería aeronáutica. Participan en la Extra Challenge, la única competición universitaria de drones que se disputa en España, cuya organización corre a cargo del equipo Extra 2 de generación espontánea. En su segunda edición registró 150 participantes en 15 equipos diferentes, 12 de estudiantes y 3 de clubes de aeromodelismo. Lo que buscamos nosotros es abaratarlo un poco para que pequeños equipos de todas las universidades que van surgiendo y darles esa posibilidad de que surjan y se desarrollen puedan participar. El primer día de competición sirvió para llevar a cabo las pruebas estáticas. Posteriormente, la acción se trasladó al campo de vuelo de la Alcudia, donde había que demostrar las ventajas de cada prototipo y la pericia en el pilotaje. La responsabilidad porque si yo me equivoco el avión se va al suelo y no se podría demostrar el potencial que tiene. El equipo de L'Ecole Centrale de Lyon se proclamó campeón de esta segunda Extra Challenge con 105 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Saeta de la Universidad Carlos III de Madrid. El podio lo completó la Universidad de Cádiz. La presencia de un equipo extranjero como el equipo vencedor de Lyon confirmó el gran objetivo de la organización, crecer año tras año y paralelamente servir de referencia para otros equipos de generación espontánea. Es un esfuerzo muy elogiable de los estudiantes de este grupo de estrados que no piensen solo en competir sino en organizar otros para facilitar que otros estudiantes tanto de nuestra universidad como de otras universidades puedan venir aquí a Valencia a competir. Es decir, atraemos que otros vengan aquí y nos vean como un referente en cuanto a la capacidad que tenemos también para organizar eventos. A mí me parece muy bien, la verdad, ampliar bastante las posibilidades sobre todo porque no siempre te puedes ir a Alemania y es bastante más costoso también pero creo que es muy buena oportunidad para los equipos de aquí para reforzar nacionalmente esto. Extra Challenge se basa en otro campeonato similar de relevancia mundial, el Air Cargo de Alemania donde el equipo Extra 2 de la VV conquistó la quinta plaza en la última edición y se coronó como la primera universidad de España en el diseño y fabricación de aeronaves no tripuladas. Gracias.